Último minuto en NTN 24. A esta hora nos conectamos con San José del Guaviare, al sur de Colombia, desde donde se ha coordinado la búsqueda y rescate de siete tripulantes de una avioneta accidentada hace 17 días. Hace pocos minutos el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de Twitter, confirmó que cuatro menores de edad fueron encontrados con vida. Pero todo esto tiene una historia, una historia increíble, ciertamente. Una historia que podemos calificarla hasta de un milagro, porque ya van a escuchar ustedes la edad de los cuatro menores de edad. ¿Dónde estaban? ¿En qué circunstancias? Diana Coronado está en vivo y directo con nosotros y tiene información. Diana, buena tarde. Y Dania, televidentes de América Latina, muy buenas tardes. Así es, Bea, déjeme decirle dónde me encuentro en este momento, en el puesto de mando unificado de las Fuerzas Militares, donde desde el pasado primero de mayo se asentaron para buscar a estas siete personas que iban a bordo de este Cessna 206. Si me permite, le cuento un poco el relato. Era, como le acabo de decir, un Cessna 206, que se perdió a las 7 y 34 de la mañana. El piloto perdió contacto con la siguiente frase, fallas en el motor, voy a intentar acuatizar. Y esas serían las últimas palabras del piloto de esta aeronave. Iba rumbo a Araracuara, que es un departamento del Caquetá, hacia San José del Guaviare. Iban siete personas a bordo, tres adultos y estos cuatro menores de edad, que según el trino del presidente de la República, estarían sanos y salvos. Pero déjeme seguirle contando la información. De inmediato, apenas desapareció esta aeronave, pues ingresaron cerca de 60 uniformados de las Fuerzas Militares, de las Fuerzas Especiales de aquí, de Colombia. Y se ingresaron a esta selva que es espesa, que es estúpida, que alcanza temperaturas de hasta 33 grados y una humedad de más del 80 por ciento, con lluvias constantes, lo que significa que el acceso es completamente complicado, difícil. Sin embargo, estos hombres héroes de la patria hasta allá llegaron. Pues el día de ayer encontraron restos de la aeronave y lamentablemente encontraron tres cuerpos sin vida. ¿De quién se trataría? Se trataría de la mamá de estos cuatro menores, que recordemos que son de una etnia indígena de acá de Colombia, del capitán Hernando Murcia y del líder indígena Germán Hernández. Pero en medio de esta tragedia había un faro de luz, había esperanza, que es lo que no hemos perdido todos los colombianos durante estos más de 17 días. Pues había un tetero. Y con ese tetero se pegaron las Fuerzas Militares para seguir en la búsqueda de estos cuatro menores de edad. Y también había una fruta, al parecer, acá en Colombia le llamamos una maracuyá mordida. Pues se siguieron adentrando, regresaron nuevas tropas, todos uniformados, más de 25. Señora, señora, dígame. La interrumpo porque entiendo que el tetero, el biberón, fue encontrado por uno de los perros que estaba participando en la búsqueda. La fruta, maracuyá se llama en Colombia, en Venezuela se llama parchita, si no recuerdo mal. Esta era la fruta. Pero fue muy importante el encuentro de este biberón, que le dio a los participantes de la búsqueda la esperanza de que los menores estaban vivos. Así es. Y, Dachi, como tres kilómetros hacia adelante, y eso ya fue el día de hoy, y gracias a ese perro, que, permítame decirle cómo se llama, se llama Ulises, pues encontraron un cambuche improvisado, aumentaba la esperanza. Eso fue hace pocas horas. En ese cambuche había unas tijeras y había lo que acá en Colombia le llamamos moñitas, como unas colas de caballo para recoger el pelo. Recordemos que entre las menores de edad o los menores de edad hay una niña que tiene 13 años, otra de 9, otra de 4, y un menor, un bebé de tan solo 11 meses, que esperamos que los cuatro estén con vida. Seguimos refiriéndonos al trino del presidente, pues porque en este momento las fuerzas militares no tienen en sus manos a los menores de edad. Entonces, esta información es dada directamente por el presidente Gustavo Petro. Y voy a contarle un poco, según la información que nos llegó acá, off the record, de qué fue la información que le habría llegado el presidente. Pues al parecer, un indígena habría visto en una lancha que llevaban a estos cuatro menores de edad, y que este indígena le había indicado a un taxista que al parecer serían los sobrevivientes. Entonces, de inmediato, se trasladó un grupo del ICBF colombiano y también de estos uniformados para recibir a esta lancha, para corroborar, y ahora sí de forma oficial, si son o no son los cuatro menores de edad. Y, Dania. Pues esperemos que sean esos cuatro menores de edad, 13 años, 9, 4 y 11 meses. Y así son los milagros. Cuando ocurren. El presidente lo ha dicho, Diana, y claro, queremos verlos, queremos saber, pero si el presidente Petro, el presidente Colombia lo ha dicho, pues entendamos que él tiene que tener información de primera mano. Esta mañana, cuando se hablaba de esto, las autoridades que participan en la búsqueda decían que había esperanza. Diana ha señalado un cambuche. Un cambuche es una especie de tienda que uno arma en cualquier parte para resguardarse de la intemperie, para dormir allí, para que no le caiga la lluvia, el sol, en fin, de acuerdo a las necesidades de quien lo arme. Y esto también era otro indicio de que esto estaba ocurriendo. Diana, ¿hay algún aproximado de cuándo se va a dar más información, si van a llegar los menores, dónde los van a trasladar? ¿Hay algo más? ¿Se ha sabido algo de esto? Sí, señora. Aquí, precisamente, el comandante que está arriba de todo este operativo es de apellido López, es de la Fuerza Aérea Colombiana, y él nos está pidiendo un poco de prudencia, está haciendo las llamadas respectivas, y está a la espera de que esa lancha llegue a tierra firme para poder confirmar a estos menores de edad. Así que aquí estamos nosotros, quietos y a la espera de información oficial, porque queremos ver, así como toda Colombia y, por supuesto, América Latina, vivos, sanos y salvos a estos cuatro menores de edad. Y, Dania. Muchísimas gracias, Diana, por este contacto. Gracias por la información. No. Gracias.